Esta es la clase número 17 de este curso, y vamos a ver hoy cromodinámica cuántica. Entonces fíjense que en las últimas cuatro clases empezamos a construir un framework, un marco teórico que se acomode a nuestros deseos, que es tratar de describir la física con sus características que estuvimos hablando en la primera parte de este curso, desde que vimos ecuación de Irak en adelante. Y en las últimas dos clases hablamos de simetrías de Gage, vimos entonces que el lagrangiano de Dira, que es invariante respecto de simetrías de fase local, que dependiendo de qué grupo 1 agarre, eso nos lleva a una simetría de Gage del grupo 1 que nos dio el electromagnetismo. Y en la clase pasada vimos un formalismo un poco más general, en el que uno expande el grupo de simetría a grupos un poco más complicados como S.U.N. y construimos el lagrangiano de Young Mills. La idea de la clase de hoy es contarles un ejemplo exitoso de la aplicación de este modelo de lagrangiano de Young Mills para describir la interacción fuerte que llamamos cromodinámica cuántica. Muy brevemente les esbocé la clase pasada qué características tenía. Vimos que el grupo S.U.3 de color, si uno lo describe con un lagrangiano de Young Mills, el grupo S.U.3, bueno, tiene las características que tiene el lagrangiano de Young Mills, en particular que los bozones de Gage, los ocho bozones de Gage del grupo S.U.3, que se corresponden con cada uno de los generadores del grupo de matrices de Gellman, tienen que tener carga de color cuando se acoplan a los quarks, y les mostré un ejemplo de cómo es eso. Entonces la idea de la clase de hoy es ver un poquitito la fenomenología de cromodinámica cuántica, de la descripción de la interacción débil, y tratar de hacer cierta analogía cualitativa a cómo uno puede explicar ese comportamiento a partir del lagrangiano de Young Mills que discutimos en la clase pasada. Pero va a ser una cosa un poco cualitativa. ¿Por qué? Porque si uno quiere utilizar el lagrangiano de Young Mills, S.U.3, para describir cualquier observable de interacción fuerte, las cuentas son muy complicadas. Exceden completamente el marco de este curso. Entonces, está fuera de nuestro terreno, en este curso en particular, hacer cualquier cuarta en QCD, pues son muy complicadas. Requieren desarrollar o que les cuente ciertas herramientas técnicas que sean necesarias para hacer estos cálculos. En particular, QCD fue una materia optativa en el departamento, creo que la última vez que se dio yo estaba cursando, o sea, esto fue hace mucho, mucho tiempo, y eran dos materias de QCD, QCD1 y QCD2. Entonces, como las cuentas de cromodinámica cuántica son bastante complejas y requieren allanar el terreno con el desarrollo de cierta maquinaria para hacer las cuentas, simplemente yo me contento con que ustedes entiendan qué características tiene la interacción fuerte y cómo uno puede relacionarlo con el lagrangiano de Young Mills. Simplemente tener esa idea cualitativa me parece que es razonable a este nivel. Entonces, vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos en la clase pasada, si alguien tiene alguna duda de algo que le haya quedado colgado, me lo preguntan. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? En la clase pasada generalizamos esta idea de simetrías de Gage. Gage, que era una simetría de Gage, era una transformación de fase local que dejaba invariante al lagrangiano de Dirac. En particular vimos que el lagrangiano de Dirac es invariante ante la transformación del grupo U1, que es un grupo abeliano, un grupo en el que las transformaciones pueden conmutar entre sí. En la clase pasada, esa generalización lo que hicimos es llevarla al caso de que en vez de tener un único campo en la ecuación de Dirac, que uno tenga N campos. Y la transformación de fase en particular que tenemos en mente es una transformación lineal que me lleva a un campo a ser expresado como combinación lineal de todos los demás. En particular nos restringimos además a transformaciones unitarias que tengan determinante 1, y eso en vez de ser el grupo UN se llama el grupo SUN, S por Special, porque tiene esa característica en particular. Y en ese caso particular vimos que el grupo SUN, en general es un grupo no abeliano, porque los conmutadores, los generadores, perdón, no conmutan. O sea, los generadores del grupo de transformaciones unitarias de N campos no conmutan y tienen una cierta estructura dada por cómo se definen los conmutadores. El conmutador entre dos elementos del grupo es una combinación lineal de todos los demás con los coeficientes, esa combinación lineal, esta constante de estructura, el F, A, B, C, que dependen de quién sea el grupo. Por ejemplo, en el caso de SU2, este F, A, B, C es el tensor de Levy-Civita. En el caso de SU3, estas constantes de estructura son las que ustedes ya vieron para las matrices de Gelman. Entonces, en general, una transformación unitaria con esas características la puedo escribir como E a la I, un factor de escala que me dice cuán intensa es la interacción que quiero describir, por cuánto cambio en cada una de las direcciones linealmente independientes que pueda, en cada generador. Para cada uno de los generadores, que son cada elemento independiente en mi base, yo puedo cambiar la fase de manera arbitraria. Entonces, esto lo escribo como E a la I, G, alfa, un vector, de n cuadrado menos un, componentes alfa, por los n cuadrado menos un generadores del grupo. Entonces, estos parámetros, estas funciones alfa, que dependen del espacio-tiempo, por eso es una transformación local, lo que hacen es mezclarme los campos fi1, fin. Entonces, si yo escribiese un vector de campos de Dirac, un vector de espinares de Dirac, de n campos de Dirac, ese vector transforma con esta transformación. Lo que vemos es que, en el marco del formalismo este de simetrías de Gage, para que el lagrangiano de Dirac sea invariante, lo que tengo que hacer es agregar un nuevo campo, un campo nuevo, que llamamos campo de Gage, tantos campos de Gage como generadores tenga en mi problema. Entonces, para cada uno de los grados de libertad de este grupo de transformaciones, voy a tener que agregar un campo de Gage que me solucione, que me compense todos los términos adicionales que aparecen en el lagrangiano cuando yo hago la transformación de Gage, de modo tal de eliminarlos y que el lagrangiano sea invariante. Entonces, para que el lagrangiano de Dirac sea invariante, yo tengo que agregar campos de Gage. Tantos campos de Gage como generadores tengan mi problema. Y eso lo llamamos cambiar la derivada ordinaria por la derivada covariante, que no es ni más ni menos que agregar campos de Gage. ¿Sí? Bien. En el mismo marco, para que el lagrangiano sea invariante ante esta transformación, obviamente, estos campos de Gage van a tener que transformar de una manera única, específica, de modo tal de asegurar que el lagrangiano quede invariante. Bien. La clase pasada determinamos cómo es que tienen que transformar estos campos de Gage, como es el campo de Gage transformado, ¿Sí? De modo tal de mantener invariante el lagrangiano. Y lo que vimos es que los campos transforman igual que en U1, o sea, el campo nuevo es el campo viejo, W, mu, A, por la derivada mu de alfa, más un término adicional que tiene que ver con el resto de los campos de Gage. ¿Sí? Y esto viene como consecuencia del hecho que el grupo es noabeliano. Con el grupo noabeliano, cuando uno hace las cuentas, aparecen, porque aparecen con mutadores de TA con TB, estas constantes de estructura y otros campos que no eran el campo de Gage original del que partí, sino el resto de los campos. Pero esto debe ser una consecuencia natural de qué es lo que tiene que hacer el campo de Gage de modo tal de mantener invariante el lagrangiano de Dito. ¿Sí? Y creo que ese se ve... No, sigue el repaso. Entonces, claro, ahora que sabemos quiénes son los campos de Gage, recuerden que nosotros también teníamos una receta para construir un término que uno puede agregarle al lagrangiano que dependa solo de los campos de Gage, ¿sí? y que sea invariante de Gage e invariante de Lorenz. O sea, al lagrangiano de Dirac que va a tener ahora un término que depende solamente de los campos de los campos de Dirac, de las psíes que están compactadas en este vector de campos de Dirac. Un término de interacción que viene del hecho de que cuando uno reemplaza la derivada ordinaria por la derivada covariante, me aparece un término con gamma mu de mu, me aparece un término con gamma mu doble mu. Y los campos fíes. Y este término de interacción tiene la misma pinta que uno con la diferencia de que aparecieron acá estos generadores TA que son no diagonales y como estas son matrices no diagonales entonces me mezclan campos distintos. A diferencia de uno donde había una única psí y ese término de interacción era psitecho gamma mu a mu psi. En este caso estas fíes como estos generadores no son diagonales se mezclan la fí con la fíjota entonces los términos de interacción involucran campos distintos campos fermiónicos distintos campos psíes distintos. Pero además uno podía agregar un término en lagrangiano que dependa exclusivamente de los campos de Gage o sea entonces hay un término que depende de los campos fermiónicos hay un término que depende de la interacción entre los campos fermiónicos y los campos de Gage y uno podría generalizar con un término que solo depende de los campos de Gage. hace dos clases vimos como una sugerencia para construir esto que es a través de derivadas sucesivas derivadas covariantes el conmutador de demu con denu eventualmente nos podría dar algo que funcione entonces la clase pasada vimos que con el conmutador de demu con denu uno puede construirse un objeto que se llama gemunu que tiene esta pinta que se parece mucho al f munu si reemplazo a lo w a lo llamo a bueno los índices están mal estos demu de w a nu menos denu w a mu este primer término es muy parecido al f munu pero como el grupo es nobeliano aparece un término adicional y bueno uno tiene este gemunu y lo que vemos es que gemunu no es invariante de gauge pero la traza de gemunu gemunu si lo era entonces al poner este índice a lo que estoy diciendo estoy agarrando la traza de este bicho entonces la traza de gemunu gemunu es invariante de gauge como está contraído consigo mismo es invariante de lorenz depende solamente de los campos de gauge y tenemos nuestro lagrangiano que llamamos lagrangiano de iang entonces como dije antes este lagrangiano es análogo al lagrangiano invariante ante el grupo u1 no es u1 sino el u1 que habíamos visto en la clase anterior con la diferencia de que el término de interacción como les dije mezcla los distintos campos campo i con el campo j porque esta matriz es neodiagonal pero además este el término que tiene que ver solamente con los campos de gauge como tiene esta estructura al hacer gemunu por gemunu o sea gemunu al cuadrado voy a tener términos que son cuadráticos en Wmu términos que sean cúbicos cuando multiplique este con este y términos cuárticos en Wmu entonces los términos cuadráticos son el análogo del fotón es un entra un campo de gauge sale un campo de gauge los términos cúbicos implican interacción entre los campos de gauge entran dos campos de gauge sale uno o entra uno y se van dos y este acoplamiento entre cuatro campos de gauge entonces esto lo que nos dice es que cualitativamente es radicalmente distinto este lagrangiano al de U1 al del grupo abeliano porque a diferencia del caso del electromagnetismo los campos de gauge interactúan entre sí los fotones no interactúan entre sí porque los fotones se acoplan con partículas con carga eléctrica y como ellos no tienen carga eléctrica los fotones no se acoplan entre sí mientras que en este caso la teoría lo que me está diciendo es que los campos de gauge se acoplan entre sí si se acoplan entre sí es porque tienen algún tipo de carga si los gluones acoplan estos campos de gauge acoplan con los campos fermiónicos porque hay alguna propiedad de los campos fermiónicos que es la magnitud que se conserva llamemos la carga la carga que sea en lugar de carga eléctrica llamamos carga de color por ejemplo para la fuerza fuerte si los gluones se acoplan con carga de color y acoplan consigo mismo entonces ellos tienen carga de color y la clase pasada les puse un ejemplo que nos mostraba que los gluones tenían que tener carga de color y anticolor de modo tal de mantener la carga de color invariante que era la magnitud conservada por el teorema de Enel eso es un muy breve resumen de lo que vimos en las últimas dos clases que tiene bastante contenido y las cosas empiezan a relacionarse entre sí entonces es importante digerir esto con tiempo bueno la idea de la clase de hoy entonces es contarles características que tiene la descripción que hoy conocemos como la descripción correcta de la interacción fuerte que llamamos QCD QCD significa Quantum Chromodynamics o Chromodinámica cuántica ese es el nombre que se le da a esta teoría que describe interacción fuerte que me adelanto les hago un spoiler tampoco es que voy a hacer ninguna cuenta para convencerlos pero hasta el día de hoy desde que se formuló esta teoría en la década del 70 en la década del 80 todos los experimentos que se hicieron para describir la interacción fuerte están todos perfectamente descritos por esta teoría no hay ningún ningún experimento que trate de ver cómo es la naturaleza de la interacción fuerte que no esté bien explicada por esta teoría y eso es a un nivel de precisión impresionante entonces estamos hay mucha evidencia empírica que soporta la descripción correcta de la interacción fuerte mediante QCD y QCD no es ni más ni menos que un Lagrangiano con el grupo SU3 de color en el que todos los quarks el U, el D, el S, el Top, el Bottom, el Charm todos los quarks con distintos sabores tienen un grado de libertad adicional en el que pueden estar en cualquiera de tres colores rojo, verde, azul y en el marco de lo que vimos del modelo de quarks esos quarks se agrupan en grupos de tres quarks o quark y anti-quark de modo tal que el estado de color total sea incoloro o sea que no hay ningún estado en la naturaleza que tenga un color definido o sea a la naturaleza no le gusta tener un quark solo porque ese quark solo tendría un color bien definido y eso en la naturaleza no se observa ¿sí? vamos a tratar de ver cómo el Lagrangiano de Young Mills nos da un indicio de por qué eso puede llegar a ocurrir entonces como les estaba diciendo lo que está escrito Cales es lo que dije que la descripción correcta de la fuerza fuerte es el Lagrangiano de Young Mills en el grupo de simetría SU3 donde el grado de libertad es el color de los cuargos y como les dije las cuentas en esta teoría son bastante complicadas eso requiere recorrer otro camino técnico que escapa de este curso entonces no vamos a hacer cuentas de QCD es más vamos a ver al final de la clase que casos hay regímenes en los que uno puede no hacer la cuenta analítica es casi imposible de hacer en casi todos los casos entonces uno recurre a hacer un desarrollo perturbativo entonces quedarse con algunos términos los más relevantes bueno resulta ser que la teoría es perturbativa o sea uno puede hacer teoría de perturbaciones en un régimen determinado es a altas energías pero cuando uno mira las cosas a bajas energías por debajo de un cierto umbral la teoría se vuelve no perturbativa y no hay no puede hacer perturbaciones con lo cual no puedo simplificar la teoría y la cuenta completa es imposible de hacer con lo cual uno se tiene que retorcer con otras herramientas que es hacer teorías efectivas que es decir bueno no puedo hacer teoría de perturbaciones con lo cual no puedo simplificar las cuentas y tampoco puedo hacer la cuenta analítica completa porque es imposible nadie sabe cómo hacerlo entonces lo que uno hace es dice bueno a ojo empiezo a quitar cosas que a mí me parece que son menos relevantes y me crea una teoría efectiva es como como entender el electromagnetismo con fuerzas de Van der Waals en definitiva uno no tiene las ecuaciones de Maxwell pero una teoría de Van der Waals uno puede aproximar cierto régimen de una descripción razonable en cierto marco bueno otra cosa interesante es que antes de que surja la teoría ya había demasiada evidencia experimental que iluminaba el camino de cuál cuál es el fenómeno que uno quiere explicar o sea había resultados experimentales antes de tener la teoría y eso ayuda mucho a construir esa teoría y tunearla y no solo tunearla sino verificarla ¿no? si ver que cuando uno tiene una teoría y ya tiene mediciones experimentales es muy fácil ver si la teoría está bien o está mal porque compara predicciones y automáticamente uno se da cuenta de que está bien o está mal muy bien entonces ¿dónde es que uno puede? ¿cuál es el laboratorio óptimo para estudiar las interacciones fuertes? y evidentemente como la interacción fuerte es una interacción entre quarks este el lugar ideal para estudiar la fuerza fuerte es en los hadrones porque los hadrones son estados ligados de quarks de todos los hadrones conocidos el que más se conoce y del que más información se tiene es el protón con lo cual volvemos al inicio de este curso porque arrancamos con la fuerza nuclear donde teníamos protones y neutrones entonces para entender la fuerza fuerte históricamente además el caballito de batalla que se utilizó para entenderlo es el protón que es el ladrón mejor conocido bien entonces ¿cómo es que uno puede observar el comportamiento de la interacción fuerte? o sea ¿cómo es que uno puede ver este tipo de cosas? cuando uno quiere entender cuál es la estructura de algo por ejemplo quiero entender cuál es la estructura del protón qué estructura interna tiene entonces para ver qué estructura tiene cualquier cosa uno en física típicamente usa al menos dos caminos el primero es mirarlo como dice ahí que significa iluminarlo con luz y mirarlo con los ojos y así es como me doy cuenta qué características tiene algo entonces ¿qué significa eso desde un punto de vista experimental es iluminarlo con radiación electromagnética y poner detectores que sean sensibles a esa radiación para ver cómo es que interactúa la luz si se refleja o si se refracta o si se difracta o si se interfiere y eso nos da idea de cuál es la estructura que uno tiene por ejemplo si se difracta eso me está diciendo que tiene una estructura con un tamaño muy particular la otra manera de darse cuenta cómo es algo es cómo hacen mis hijos que rompen las cosas entonces cuando uno quiere entender algo lo parte en pedacitos más chiquititos mira esos pedacitos más chiquititos y ahí entiende un poco más de qué está hecho y eso es distinto al primer caso porque en el primer caso al iluminar algo ese algo eventualmente es insensible a esa radiación uno no lo destroza pero hay una cierta relación entre estos dos mecanismos porque para poder mirar un objeto para ver si algo se difracta por ejemplo para poder resolver cosas con un tamaño característico supongamos que algo tiene una estructura y esa estructura tiene una longitud característica de para poder darme cuenta yo con difracción por ejemplo ver esa estructura yo tengo que incidir con una luz con longitud de onda más chica que la distancia que quiero resolver tiene que ver con el poder resolvente del problema entonces si esta distancia característica es muy pequeña como por ejemplo una cosa es una rendija o una red de difracción de laboratorio 2 o hasta la escala nanométrica si quieren la gente que hace nanofísica dice esta es la escala más chica que hay en el universo y sin embargo un protón es 10 a las menos 15 metros y el protón tiene estructura o sea que las cosas que lo componen son aún más chiquititas cuando uno quiere ver distancias muy muy pequeñas la longitud de onda de la luz con la que tengo que incidir para mirarlo entre comillas también debe ser más pequeña que eso pero si la longitud de onda es muy pequeña la frecuencia que es la inversa de la longitud de onda es muy grande y la energía es proporcional a la frecuencia o sea que si la frecuencia es muy grande la energía es muy grande entonces para ver para poder distinguir una cosa muy pequeña yo tengo que incidir con fotones de muy alta energía entonces estoy dándole demasiada energía a una cosa muy pequeña con lo cual termino en el segundo método porque si le transfiero demasiada energía a una cosa la puedo romper eventualmente si tengo un protón y coincido con fotones de muy alta energía eventualmente ese protón se rompe en sus constituyentes más pequeños ese es el caso de por eso a esto se lo llama altas energías o digamos el microscopio más potente porque uno lo que quiere ver es la naturaleza a la escala más pequeña posible pero la escala más pequeña posible involucra energías muy altas entonces si uno quisiese mirar adentro del protón uno necesita irradiar con fotones de muy alta energía y eventualmente uno puede romper ese protón entonces ¿cómo es que uno puede incidir sobre un protón sobre un protón con un fotón de muy alta energía? una manera sencilla es bombardear un protón por ejemplo no sé agarra un gas de hidrógeno si uno tiene hidrógeno el hidrógeno tiene protones y uno lo ioniza y y si sobre esos sobre esos protones uno tira un haz de electrones y se extrae electrones los mismos electrones que le arranqué el hidrógeno para ionizarlo y ahora los pongo en una especie de tubo de rayos catódicos venido a más que acelere esos electrones con mucha energía entonces esos electrones podrían interactuar electromagnéticamente con el protón porque son partículas cargadas y la interacción electromagnética está mediada por fotones eso lo vimos hace dos clases por lo menos ¿no? o sea el campo de gauge responsable de la interacción electromagnética es el fotón entonces el electrón al estar en la cercanía del protón interactúa electromagnéticamente cuanto más cerca esté tanto más actúa ¿no? porque la interacción electromagnética es inversa anteproporcional con la distancia entonces el electrón emite un fotón y le dice que interactúa con el protón y si ese fotón tiene mucha energía como expliqué hace dos minutos puede romper al protón en su constituyente o en fragmentar el protón en cosas más pequeñas ahora en un laboratorio uno pone un blanco que son los protones y puede tirar los electrones esos electrones que uno tira los puede medir con cierta precisión uno dice bueno tiro electrones con tal energía y en tal dirección y uno puede ver cómo es que se deflectan esos electrones ¿no? entonces después de la interacción ese electrón se deflecta y uno podría medirle al electrón con qué energía salió y cuánto es que se deflectó entonces en función de el observable el electrón que se escatereó al que le mido su dinámica o sea cuál es el pmu de ese electrón la energía y el momento uno puede inferir cuánta energía le transfería al protón o sea cuál fue la energía del fotón que interactuó con el protón y al saber la energía entonces yo sé cuál es la longitud de onda o sea a qué escala estoy viendo las cosas entonces para entender la estructura del protón en resumen uno puede bombardearlo con electrones y observando cómo es el scattering de esos electrones uno puede inferir qué es lo que le hizo al protón muy bien entonces pensemos en lo siguiente pensemos en el scattering entre un electrón y un protón y pensemos si pensemos que uno tiene dos partículas que son fundamentales supongamos que tengo el electrón y otra partícula que sea fundamental qué significa que sea fundamental que no tiene estructura interna que es una cosa puntual sin dimensiones supongamos que interactúo con dos partículas que no tienen ningún tipo de estructura interna un electrón y otra partícula entonces la interacción entre estas dos partículas fundamentales está descripta por el cuadrimomento porque como no tienen una estructura interna toda su energía esta es energía y momento o sea con el cuadrimomento la energía y el momento lineal yo tengo bien definida cada una de estas dos partículas entonces el cuadrimomento de una partícula el cuadrimomento de la otra son ocho numeritos son los que me ayudan a describir de manera unívoca a este sistema como no tiene estructura interna no tengo que gastar ningún tipo de información en decir cuál es esa estructura interna como es un puntito lo único que necesito para describirlo cuál es la energía y cuál es su cinemática entonces para describir un problema de scattering de dos partículas fundamentales yo necesito ocho numeritos los dos cuadrimomentos de cada una de ellas ahora hay ciertos constraints hay ciertos condiciones condiciones de contorno que me limitan la cantidad de grados de libertad o sea en realidad no tengo ocho grados de libertad porque por ejemplo la energía se conserva y el impulso se conserva entonces de esos ocho numeritos de esos ocho grados de libertad hay cuatro que están fijados por la conservación de la energía y el impulso entonces tengo cuatro condiciones de vínculos dadas por la conservación de la energía y la conservación del impulso en este problema entonces de mis ocho grados de libertad ahora tengo ocho menos cuatro grados de libertad ahora para cada una de estas partículas como es una partícula fundamental vale la relación de dispersión relativista e cuadrado es p cuadrado más m cuadrado que es lo mismo que p mu p mu igual a m cuadrado y esto vale para cada una de mis dos partículas entonces tengo dos condiciones de vínculo más entonces en realidad mi problema tiene ocho menos cuatro menos dos grados de libertad también este problema tiene una simetría de rotación porque si tengo la colisión de dos partículas esas partículas harán un scattering en un cierto plano pero el ángulo que define todos los posibles planos y llamamos el ángulo FIG es el ángulo en la dirección transversal a la dirección en la que vienen las partículas y colisionan es simétrico las cosas que ocurren en un plano o sea colisión a colisión las partículas saldrán en un determinado plano que puede ser distinto pero lo que ocurra en un plano lo que ocurra en el otro es lo mismo porque el problema tiene simetría de rotación respecto del eje que une a estas partículas entonces tengo una condición de vínculo más que es una de estas variables en realidad es irrelevante entonces en realidad tengo 8 menos 4 menos 2 menos 1 o sea mis 8 numeritos de los dos cuadrimomentos menos 4 condiciones de vínculo por conservación de energía impulsa menos 2 condiciones de vínculo por la relación de dispersión relativista de cada una de mis dos partículas menos la simetría de rotación tengo una variable independiente para escribir este proceso o sea que la descripción de este proceso scattering tiene un grado de libertad nada más si es provista que mis hipótesis sean verdaderes y mi hipótesis es que estas partículas son fundamentales entonces en el scattering de dos partículas fundamentales eso es un problema de un grado de libertad ¿qué pasa si ahora una de estas dos partículas no es fundamental? ¿qué pasa si una de estas dos partículas no es fundamental? como por ejemplo en nuestro caso del electrón que colisiona con el protón que sabemos que el protón tiene una estructura interna entonces queremos ver qué cambia en este caso respecto a lo que vimos en el slide anterior bueno en el slide anterior ahora para el protón que era una de mis dos partículas en este scattering no se satisface la relación de energía impulso relativista porque ahora parte de la energía ahora en el caso de una partícula puntual la energía solo la puedo utilizar en cambiar la cinemática si le doy más energía le doy más movimiento pero si una partícula tiene estructura interna la energía la puedo utilizar en deformarse una fracción de energía la puedo utilizar en cambiar la estructura en deformarme y lo que me quede de energía invertirlo en energía cinética entonces la relación de energía e impulso ahora no se conservaría si una partícula no es fundamental porque puede utilizar parte de su energía en cambiar su propia estructura ¿sí? entonces perdí una de las condiciones de vínculo del caso anterior entonces en el caso del scattering de una partícula elemental con una partícula que no es elemental ahora el problema tiene dos grados de libertad el que tenía antes menos el vínculo que perdí porque ahora mi sistema puede deformarse entonces para descubrir este tipo de problemas necesito dos variables entonces las dos variables que típicamente un experimento puede elegir es la energía con la que sale el electrón deflectado y el ángulo de deflexión entonces el scattering entre un electrón que es una partícula fundamental y el protón que es una partícula no fundamental lo puedo describir midiendo caracterizando el sistema con dos grados de libertad que lo puedo elegir con dos variables que puedo medir muy bien que son cuánto se deflecta el electrón inicial y con qué energía ¿sí? muy bien experimentalmente uno lo que hace es medir distribuciones porque uno no es que desgraciadamente es relativamente difícil hacer un experimento en el que uno tiene un único protón en el vacío y le tiras un único electrón y ve cómo se deflectan ese electrón en general uno lo que tiene es el número ahogado de partículas tengo muchos protones y tiro muchos electrones entonces uno lo que tiene en realidad son distribuciones de probabilidad entonces uno tiene distribuciones en función de las variables de interés si uno quiere ver si las variables estas energía y ángulos son independientes entonces si yo fijo una de las variables y mido la otra si al cambiar mi primera variable o sea fijo el ángulo o sea pongo mi detector en un cierto ángulo de deflexión y mido la distribución de energía y me da una cierta forma funcional si yo ahora mido a otro ángulo o sea si cambio el valor de la otra variable y si mido la energía y la distribución de energía es cualitativamente la misma entonces eso lo que me está diciendo es que las variables esas son independientes porque cambio una variable y la otra no se ve afectada lo que me está diciendo es que esas dos variables son independientes entonces uno tiene manera experimentalmente de darse cuenta si el problema lo describe con una variable independiente o con dos variables independientes haciendo distribuciones y viendo cómo cambia la distribución de una variable cuando yo cambio la otra y lo que se hizo inicialmente en este tipo de experimentos justamente es algo filosóficamente como lo que acabo de decir es decir ver cómo cambia la distribución de una de las variables cuando yo cambio la otra y lo que se observó a ver si lo puse acá ok lo que se observó es que cuando uno cambia el valor de una de las variables no obtiene una distribución distinta de de la otra o sea que miro la distribución de energía para un cierto ángulo y ahora cambio ese ángulo y y me fijo cómo cambia la distribución de energía y lo que se vio es que la distribución de energía no cambió o sea que pareciera ser que es independiente del ángulo entonces si la energía y el ángulo que son mis dos variables son independientes mi problema tiene dos grados de libertad y si tiene dos grados de libertad lo que me está diciendo eso es que el protón no es una partícula fundamental el electrón ya se sabía que era una partícula fundamental pero 50 años antes estoy hablando de experimentos de la década del 80 entonces este tipo de experimentos que se hicieron en la década del 80 mostraba que el electrón tenía una cierta estructura interna que era compatible con ser descripto con en el scattering de dos partículas con dos grados de libertad y eso lo que me está diciendo es que una de mis partículas no es fundamental a modo de ejemplo no sé no sé este gráfico de dónde lo saqué creo que es bueno esto es la medición de la sección eficaz o sea la probabilidad de tener scattering en función de la energía del fotón este cuadrado es la energía que se lleva al fotón que interactúa con el protón entonces lo que me está diciendo esto es que si el fotón tiene poca energía interactúa mucho con el protón tener fotones de más energía es más difícil y esta es la predicción teórica esta curva que está acá si el protón fuese una partícula puntual o sea si estuviese hablando de que el protón es una partícula fundamental esta es es el scatter in elástico justamente el scatter in elástico es lo único que puede hacer una partícula que es fundamental que no tiene estructura y estos son mediciones en distintos rangos de energía este W creo que es la energía en el centro de masa o sea la energía de la colisión entre el electrón y el protón para distintas energías uno lo que ve es que la descripción es totalmente inconsistente con el hecho de que esté descripto por el scattering elástico o sea que el protón y el electrón hacen scattering inelástico y eso es consistente con el hecho de que de que alguna de mis partículas el protón tiene una estructura interna entonces parte de su energía le invirtió en auto cambiarse entonces observando resultados experimentales de scattering en el electrón protón uno concluye que el protón no es una partícula fundamental lo interesante es que cuando uno gira la perilla y le da más energía al fotón o sea acelera más a los electrones que interactúan con el protón o sea que el fotón que interactúa con el protón tiene cada vez más energía hablar de energías más altas para el fotón significa distancias más chiquititas o sea que el fotón ahora es capaz de mirar dentro del protón dentro de distancias cada vez más pequeñas lo que ocurrió entonces experimentalmente es que al subir la energía con la que uno bombardeaba los protones que es lo mismo que el fotón tenga más energía es mirar a distancias más pequeñas uno lo que observa es que la sección eficaz empezaba a depender de una sola variable significa que cuando yo mido a distintos áculos ahora la distribución de energía cambiaba si cambian es que las dos variables están relacionadas entre sí entonces no son independientes entonces no tengo dos variables independientes sino que tengo una sola así es como uno interpreta esos resultados entonces la observación empírica es que a energías más altas el scattering entre el electrón y el protón pasaba a depender de una única variable y si depende de una única variable lo que me está diciendo es que el electrón está interactuando con una partícula que es fundamental a escala a energías muy altas que es lo mismo que a energías a escala a distancias más pequeñas eso uno lo podría interpretar como que a energías más altas el fotón es capaz de ver a un cuarto solo porque estoy viendo escalas muy chiquititas de distancia entonces de los constituyentes del protón estoy viendo a uno solo de esos constituyentes y como esos constituyentes en los quarks sí son fundamentales entonces la dispersión o sea el scattering entre el electrón y el quark es entre dos partículas fundamentales y ahí solo me alcanza una única variable para describirlo eso es una posible interpretación desde el punto de vista de la teoría un tipo llamó Bjorken que descubrió su scaling lo que se llama ahora el scaling de Bjorken que es lo siguiente en el marco de una teoría de campos como el que construimos nosotros la clase pasada si el protón está formado por quarks y los quarks son fundamentales o sea si el protón estuviese compuesto por cositas puntuales lo que demostró es que en el marco de esa teoría o sea el Lagrangiano y Ian Mills asignándole a los constituyentes de ese Lagrangiano los psi 1 psi n que sean los quarks que la interacción entre los quarks se diluía o sea se volvía nulo cuando la energía aumentaba y entonces la sección eficaz bueno eso que a energías muy altas la interacción entre los quarks se vuelve nula y eso es lo que él lo demostró desde el punto de vista analítico o sea con un Lagrangiano con una teoría como el Lagrangiano de Ian Mills en el caso de SU3 mostró con una cuenta que a energías muy altas la interacción entre los quarks es prácticamente nula y si es prácticamente nula son partículas libres entonces el fotón que viene a interactuar con el quark lo ve libre no lo ve como que está interactuando con otro lo ve como solo y el scattering electrón protón es en realidad el scattering entre un electrón y uno de los quarks libres del protón eso ocurre a energías muy altas y esa es la previsión teórica que se condice perfectamente con el resultado experimental que les acabo de describir hace un ratito entonces en aquel momento esto es la década del 70 Feynman lo llamó a estos constituyentes del protón lo llamó partones partes del protón y la pregunta es si tienen relación con los quarks del modelo de quarks propuesto unos años antes por Gelman en otro contexto porque recuerden que el modelo de quarks surgió como una herramienta de contabilidad para poder generar estados con ciertos números cuánticos que se condigan con los sadrones conocidos mientras que acá hay una teoría de primeros principios con un lagrangiano que tiene cierto poder predictivo y que predice ciertos comportamientos como este de que a altas energías los quarks en un hadrón están libres que se condice con el resultado experimental entonces la pregunta es si estos constituyentes del protón que uno que Bjorken y los experimentos me están llamando la atención a gritos si no tienen que ver con el modelo de quarks que propuso Gelman simplemente para explicar el espectro de hadrones conocidos entonces lo que se hizo fue medir desde aquel entonces hasta el día de hoy propiedades de estos partones la carga el spin y demás y resulta ser que los números cuánticos de estos constituyentes de estos partones se condicen con los de los quarks y los gluones muy bien entonces una de las características de la interacción fuerte es lo que se llama confinamiento que qué significa qué significa esto como les acabo de escribir recién Bjorken mostró que a energías muy altas los quarks en un protón parecen casi libres pero que a medida que uno baja la energía o sea si uno mira energías bajas es lo mismo que distancias grandes si uno mira las cosas a escalas cada vez más grandes lo que ocurría es que la interacción fuerte se hace cada vez más intensa a punto tal de que qué significa que si yo tengo por ejemplo un protón y quiero agarrar un quark y lo quiero alejar o sea quiero que el quark esté a una distancia más grande de los otros quarks la interacción fuerte que es una interacción atractiva es lo más cohesionado a esos quarks en ese hadrón se hace tan intensa que es imposible arrancar un partón de un protón y eso está bueno porque recuerden que en el modelo de quarks Gelman postuló que los hadrones o sea los estados que tienen quarks solo son estados de tres quarks quark y anticuark y eso funcionaba con el hecho de que la función de onda de color era ciclete de color o sea que no existen estados con color definido y si yo quisiese arrancar un quark del protón y tenerlo solo ese quark solo tendría color y eso a la naturaleza no le gusta y ahora uno puede entender por qué observando esta característica tiene la interacción fuerte que es que a medida que uno aleja o sea aumenta la distancia entre quarks entre las partículas que interactúan con fuerzas fuertes la interacción se hace muy intensa tan intensa que no lo puedo alejar lleva un momento que no lo puedo alejar entonces en 1971 un señor se llamó Tuft que demostró lo siguiente que con una teoría de Gage del grupo SU3 el lagrangiano que vimos la clase pasada del grupo SU3 si uno hace las cuentas y él hizo la cuenta y por eso le dieron el Nobel 28 años después mostró que justamente el lagrangiano de Gage Mills para el grupo SU3 predice que la interacción entre constituyentes a energías muy bajas o sea a distancias muy grandes se vuelve infinito diverge es consistente con el hecho de que si yo trato de dejar un quark o sea a distancias más grandes la interacción se vuelve muy muy grande y él lo demostró haciendo una cuenta que le valió al Nobel partiendo de la granjiana de Gage Mills entonces volviendo un poquito a cuando vimos el modelo de quarks que incorporamos la función de onda de color para arreglar la simetría de la función de onda de los hadrones eso hacía que solo pudiese haber quarks en estados ligados de tres quarks o quark y anticuark cingletes de color ahora en este contexto del lagrangiano de Young Mills eso lo vemos como una consecuencia de la simetría de Gage que el lagrangiano de Young Mills para el grupo SU3 cuando uno hace la cuenta que hizo Tuft satisface justamente esa característica que a energías más bajas o sea a distancias muy grandes la interacción se vuelve infinita de modo tal que no hay manera de despegar a un constituyente de los demás una manera de entender eso es lo siguiente supongamos que tengo dos quarks tienen un estado ligado un mesón un quark y un anticuark con sus respectivos colores y bueno están mal los colores no tiene que ver con ese rojo antirrojo y supongamos que yo quiero separarlos entre ellos entonces la cuenta que hizo Tuft muestra que la interacción entre esos quarks o sea los gluones que empiezan a transmitir información de la fuerza fuerte entre esos dos bichos son gluones de muy empiezan a tener cada vez más energía cuanto más los alejo más energía tienen a punto tal que del vacío me conviene que alguno de esos gluones saque del vacío arranque un quark anticuark de modo tal de reducir de hacer que haya un quark más cerca de este que forme un hadrón y lo mismo con este otro y eso uno lo puede repetir si ahora alejo estos dos bueno del vacío surgirán un par quark anticuark para hacer que la distancia de un quark al quark más cercano sea más chica y minimizar la energía y entonces en definitiva lo que voy a tener es un chorro de hadrones para un lado y para el otro si yo quiero a un mesón o a un hadrón en general lo quiero partir lo que voy a tener es fragmentos de hadrones son todos estados ligados de quark anticuark o tres quarks que son estados incolores entonces el postulado de Hegelman de que los hadrones solo existen en estados de tres quarks o quark anticuark es consistente con la predicción de esta teoría de lo que uno obtiene del lagrangiano de Young Mills de SU3 cuando uno hace las cuentas que no estoy haciendo porque como les dije son complicadas la dinámica que que se deduce de las cuentas que uno saca de la energía de Young Mills son totalmente consistentes con lo que habíamos visto en el modelo de Hegelman creo que hay una pregunta ¿estos gluones son partículas fundamentales? sí los gluones son campos de Gage y los campos de Gage son partículas fundamentales e interactúan con los quarks exactamente los gluones también son partículas fundamentales de la misma manera que el fotón es una partícula fundamental y el fotón es el campo de Gage el electromagnetismo es una partícula sin estructura y que está descripta en esta teoría de partículas fundamentales a este mecanismo se llama confinamiento porque entonces los quarks están confinados tienen la obligación moral de estar vinculados con otros quarks en estados incolores o sea tienen que estar en estados ligados están confinados a estar en estados incolores no pueden estar solos y esa es una característica de la interacción fuerte que se deduce de las cuentas del lagrangiano de Gage ¿Qué quiero contar acá? ¿Por qué hablo de polarización del vacío? Ah, bueno entonces para tratar de entender un poquitito esto de manera cualitativa pero a partir de la granja no hablemos de lo que se llama polarización del vacío ¿Qué es la polarización del vacío? pero en el marco de la interacción electromagnética el marco de la de QED Quantum Electrodynamics por un momento cambiemos la página olvidémonos de la interacción fuerte por un momento veamos la interacción electromagnética ¿Sí? Entonces supongamos que tengo un electrón o por algo escribí este slide ¿No? Entonces además del confinamiento que acabamos de ver en QCD QCD tiene una característica que se llama una característica que se llama libertad asintótica que explica por qué a altas energías los quarks parecen libres ¿Sí? ¿Les recuerdan que vimos recién ¿No? que cuando bombardeo protones con electrones cada vez más alta energía el electrón hace scattering elástico con los quarks y el quark ese lo ve como libre a muy alta energía eso se lo llama libertad asintótica entonces para explicar esto uno primero tendría que entender este fenómeno de polarización del vacío en el electromagnetismo entonces supongamos que tengo un electrón ¿No? con una cierta carga ahora ese electrón eventualmente podría emitir un fotón ese fotón podría a su vez generar un par electrón positrón que se vuelve a recombinar en un fotón y ese fotón otra vez es un par electrón positrón que se recombina y se reabsorbe este es un proceso que puede ocurrir en ciertas condiciones entonces cuando uno mira este proceso a distancias muy grandes lo que ve es el electrón original más estos pares electrón positrón que aparecen por los fotones que crean estos pares y se vuelven aniquilados pero este electrón y positrón uno lo puede pensar como un dipolito un dipolito una carga negativa una carga positiva con una cierta estructura entonces cuando uno mira esto a grandes distancias uno ve la carga efectiva del electrón más dipolitos que rodean a ese electrón como consecuencia de esto que se llama polarización del vacío el vacío que rodea al electrón se polariza adquiere dipolitos como consecuencia de que ese electrón eventualmente puede emitir fotones entonces cuando uno mira esto a cierta distancia uno lo que ve es la carga real del electrón más la polarización del vacío más estos dipolitos y en física 3 o en teórica 1 o en teórica 1 ustedes habrán visto que cuando uno tiene una carga inmersa en un material dieléctrico cuando uno ve todo eso como un único sistema lo que ve es la carga real apantallada una carga disminuida por el efecto este del dieléctrico o sea un material polarizado alrededor de una carga lo que hace es atenuar la carga apantallar la carga entonces uno lo que ve es que a distancias más grandes a una cierta distancia uno ve la carga original más la polarización del vacío pero el efecto de la polarización del vacío es atenuar la carga entonces en el electromagnetismo fíjense que por cómo es el electromagnetismo que acopla electrones con fotones y el fotón puede emitir pares electrones positrones o sea exactamente este dibujito cuanto más lejos me voy más chance tiene esto de ocurrir y más se va a apantallar esta carga hasta que llegue a un cierto límite cuando la distancia a la que yo miro estas cosas es muy grande que es lo mismo que decir a energías muy bajas o sea a distancias macroscópicas como la de nuestra vida cotidiana y que es energías muy bajas comparadas con energía de una explosión nuclear o sea en nuestra vida cotidiana el acoplamiento efectivo que uno ve de la interacción electromagnética tiene un cierto valor el acoplamiento de la interacción electromagnética está medido o parametrizado por lo que se llama la constante estructura fina del hidrógeno alfa el alfa de QED se llama la constante estructura del electromagnetismo que es proporcional a la carga de electrón al cuadrado y en todos los experimentos a escalas macroscópicas todos los experimentos o lo que uno mide desde física 4 hasta acá alfa o sea la constante de estructura fina es 1 sobre 137 ese es un valor que se ha medido desde que surgió el electromagnetismo desde el principio del siglo XX ustedes por ahí ya vieron que alfa la constante de estructura fina es un numerito 1 sobre 137 pero resulta ser que este es el valor del acoplamiento es cuánta carga veo yo de un electrón a distancias muy grandes a distancias macroscópicas pero si yo me voy acercando al electrón o sea a distancias más pequeñas el vacío tiene menos chance de polarizarse entonces este apantallamiento que yo veo se atenúa cuando yo me acerco mucho al electrón entonces este este acoplamiento o sea cuánta intensidad yo vea va a ser más grande porque lo que vuelvo a repetir si yo me acerco a mi electrón veo menos dieléctrico en el medio menos polarización del vacío en el medio entonces la carga se atenúa menos entonces veo más carga entonces la intensidad del acoplamiento este alfa es un número más grande ¿sí? eso es un efecto que se mide a ver si lo tengo en el slide anterior sí, lo tengo en el slide siguiente ¿sí? entonces este alfa se llama constante de acoplamiento o constante de estructura fina que da cuenta de cuán intenso es el acoplamiento electromagnético ¿sí? ahora esa constante resulta ser que no es constante por eso se lo llama running coupling constant una constante de acoplamiento pero que depende de la energía ¿sí? entonces supongamos que tengo un electrón con la carga real que tenga ese electrón ¿sí? y que interactúa con un fotón o sea yo soy una carga eléctrica y interactúo electromagnéticamente con un electrón es el diagramita acá arriba a la izquierda donde pongo la carga E0 que la voy a llamar la carga desnuda se llama Bear Charge en los libros significa la carga real que tiene esa partícula si estuviese aislado del universo tiene una cierta carga esa es la carga del electrón ahora ese electrón podría hacer polarización del vacío podría ser que el fotón emite un par electrón-positrón entonces yo que soy y la otra carga y la otra carga acá abajo veo a la carga real del electrón más este dipolito en el medio y en realidad en vez de un dipolito podría tener dos dipolitos y en vez de dos podría tener tres y podría tener infinitos entonces yo lo que tengo que hacer para describir la interacción de una partícula cargada con todo el resto es considerar todos los posibles dipolitos en el medio o sea toda la posible polarización que yo tenga eso lo puedo reemplazar por decir que o sea considerar todos estos casos la carga real del electrón con todos los posibles casos de dipolitos generados uno puede hacer la cuenta lo puede reemplazar por decir bueno en realidad yo soy un único fotón y no me pasa nada a mí o sea yo estoy a una cierta distancia interactúo con otro electrón a través de intercambiar un fotón en el medio no sé qué le pasa al vacío entonces yo puedo decir lo que veo físicamente es que hay un fotón que interactúa con el electrón pero para dar cuenta de toda esta polarización del vacío lo que puedo decir es que lo que yo veo es una carga efectiva del electrón y esa es la carga E que yo veo del electrón y esa carga depende de la energía que tenga este fotón porque justamente a distancias más grandes o sea a energías más chicas yo tengo más o menos apantallamiento y a distancias más chicas o sea energías más grandes tengo otra posibilidad de tener apantallamiento entonces la carga que yo vea va a depender de la energía con la que yo esté interactuando por eso la llamo E de Q cuadrado y esta es la carga efectiva que uno ve pero depende de la energía a la cual estoy interactuando si esta energía es muy chiquitita la carga que yo veo es la estructura la constante la raíz es proporcionar a la raíz cuadrada la constante de estructura fina por la constante de estructura fina les dije que es proporcionar la carga al cuadrado entonces energías muy bajas como esta constante de estructura fina es constante la carga es constante y es la carga del electrón que midieron desde Millikan hasta acá desde el punto de vista de las cuentas si uno quiere considerar cuál es la relación entre el acoplamiento efectivo que yo veo al considerar solamente este diagrama o considerar todos estos diagramas donde la interacción es con la carga real con la carga desnuda el electrón está y llamé E0 no con la carga efectiva el electrón sino con la carga desnuda yo tengo que hacer sumar todas estas amplitudes de probabilidad y tomar el módulo al cuadrado y voy a tener términos de interferencia entonces uno puede hacer esa cuenta y ver cuál es el acoplamiento como función de la energía cuál es el acoplamiento en función de cuánta energía tenga este fotón que es lo mismo que decir si estoy viendo las cosas escala grande o escala pequeña de tamaño el resultado de esa cuenta es esta este que está acá entonces la intensidad del acoplamiento electromagnético a una dada energía dependiendo de cuál es la energía de un fotón es la intensidad del acoplamiento desnudo a una cierta escala de energía muy bajita con una dependencia funcional que es esta de acá que es lo que sale de hacer esta cuenta que ni siquiera les dije cómo se hace porque es una cuenta un poco complicada ahora fíjense que el acoplamiento de una determinada energía depende como el logaritmo de Q cuadrado sobre Q cero donde Q cuadrado es la energía a la que yo estoy viendo las cosas y Q cero cuadrado es una energía muy baja o sea que el acoplamiento de la intensidad electromagnética va como el logaritmo de la energía sobre un cierto Q cuadrado que es más chiquitito ahora cuando Q cuadrado o sea cuando la energía es pequeña o sea a escalas macroscópicas escalas de energía baja en nuestra vida cotidiana no en el centro de una estrella a energías pequeñas esto vale poquito y este alfa o sea esto es básicamente cero y ¿no? porque si Q cuadrado es muy chiquitito bueno es tan chiquitito como un Q cero cuadrado y esto vale una constante ¿sí? y esa constante es esta 1 sobre 137 a escalas o sea lo que estoy graficando acá es la dependencia funcional de alfa en función de la energía de la intensidad del acoplamiento electromagnético en función de la energía y lo que uno ve es que cuando alfa es cuando Q cuadrado o sea cuando la energía del fotón es muy pequeña alfa converge un valor que es el que ustedes vieron desde física 4 a 1 sobre 137 pero energías muy altas este este logaritmo empieza a diverger y el acoplamiento se vuelve infinito ¿sí? entonces uno podría decir ¿cómo que el acoplamiento electromagnético se vuelve infinito? a escalas de energía muy grande que significa distancias muy pequeñas es consistente ¿no? porque la fuerza electromagnética va como uno ser recuadrado cuando la distancia es muy chiquitita la interacción electromagnética diverge bueno acá yo estoy viendo en términos del acoplamiento de cuán intenso es en función de la energía entonces ¿cuándo es que esto empieza a diverger? bueno empieza a diverger cuando Q es del orden de 10 a la 26 giga electromolzer esta es una energía gigantesca es tan grande esta energía que ya no puedo despreciar la gravitación y es muy probable que la teoría esta del electromagnetismo ya no funcione para describir las cosas a escalas de energías tan altas entonces en la vida cotidiana o sea cuando Q cuadrado es muy chiquitito alfa es del orden de 101 sobre 137 a escalas de energías muy altas como por ejemplo la masa del Higgs por ejemplo o la masa del Quartop que son cosas muy energéticas 193 giga electromolz cambió un 10% el alfa o sea que si bien el acoplamiento electromagnético cambia en función de la energía aumenta cuando la energía es más grande aumenta de manera muy lenta y eso uno lo puede ver con esta medición experimental que muestra 1 sobre alfa el eje y en función de la energía y lo que uno ve es que cambia muy lentamente o sea que para cambiar un cachito alfa tengo que irme a energías realmente muy grandes y estos estos son los resultados experimentales de distintos experimentos a lo largo de los años y un fit funcional a esos puntos lo que uno ve es que entonces la conclusión es que desde el punto de vista analítico cuando uno hace las cuentas el acoplamiento de la interacción electromagnética depende de la energía pero depende muy lentamente o sea diverge en algún momento a una escala de energía en la que nosotros ya no existimos más donde esta teoría ya probablemente no funcione a escala de 10 a la 26 giga electron volts entonces el crecimiento de alfa es un crecimiento bastante lento ¿el laboratorio de cuál es la mayor cantidad de energía con la que se puede trabajar? en un laboratorio la energía más grande a la que se ha llegado es 14.000 giga electron volts que es la energía del LHC 14.000 o sea del orden 10 a la 4 10 a la 26 es mucho son de magnitud más son niveles Big Bang sí a esto se le llama la masa de Planck que es cuando la física debería unificarse en todas las interacciones a esta escala no sabemos muy bien cuál es la teoría que describe la física a esta escala de energías al día de hoy no tenemos idea entonces mi conclusión por cómo es el Lagrangiano de QED que permite que un fotón genera un par electrón-positrón pero el fotón no interactúe consigo mismo porque el fotón no tiene carga un electrón puede apantallar su carga por estos dipolitos electrón-positrón que generan los fotones que funcionan como una especie de dieléctrico que lo que hace es apantallar la carga cuanto más lejos me voy o sea escalas más macroscópicas la carga que yo veo cada vez más pequeña esa es la conclusión cualitativa que uno puede sacar de la estructura del Lagrangiano y que se condice con lo que acabo de explicar a ver otro comentario estamos re lejos sí o sea que si se pudiera llegar a ese límite podríamos tener una gestión sí entonces Federico dice que bueno a escalas de 10 a la 26 giga electrón-volt sí ahí ya uno tiene que incorporar la gravitación pero al día de hoy no tenemos ni idea de cómo es una teoría esa escala de energías bueno no nos extendamos demasiado con eso cómo es entonces si recién vimos que la constante de estructura la constante perdón de acoplamiento el electromagnetismo alfa la constante de estructura final depende de la energía entonces es una running coupling constant es una constante de acoplamiento pero que depende de la energía entonces se llama el running en QCD cómo será cómo cambia la cosa si en vez del Lagrangiano de QED yo pienso en Lagrangiano de QCD el caso de QCD es veamos el caso análogo supongamos que tengo un quark y bueno ese quark puede emitir un gluón ahora este gluón a diferencia del fotón el gluón tiene carga de color ese gluón podría eventualmente generar un par quark anti-quark pero también un gluón podría recuerden que el Lagrangiano de QCD la interacción de los bosones de Gage los bosones de Gage interactúan consigo mismo a diferencia del fotón que no interactúa consigo mismo porque no tiene carga eléctrica los gluones tienen carga de color e interactúan consigo mismo entonces un gluón podría emitir más gluones en vértices de tres patitas o de cuatro patitas o sea un gluón podría emitir dos gluones o tres gluones y los gluones tienen carga de color o sea que a diferencia de lo que veíamos en electromagnetismo donde la carga total cuando yo me voy alejando se apantallaba acá cuando yo más me alejo lo que veo es la carga del puerco original más todas las cargas de los gluones que empiezan a proliferar y los gluones como tienen carga de color lo que yo veo cuanto más lejos me voy más carga de color veo entonces en vez de haber apantallamiento en este caso como los gluones tienen carga a diferencia del fotón cuanto más lejos me voy más chance tiene esto de ocurrir y más anti-apantallamiento hay o sea más proliferación de carga entonces cuanto más lejos me voy más intenso es la fuerza fuerte porque veo más carga si yo más lejos me voy y veo más carga más me siento atraído entonces a distancias muy altas la interacción fuerte empieza a diverger aumenta la carga total aumenta la intensidad la intensidad de la interacción al revés para distancias más cortitas la interacción desaparece de manera asintótica y este comportamiento cualitativo es lo que se deduce de la cuenta que yo les conté que hizo Tuft que mostraba que a altas energías los quarks o altas energías significa a distancias muy pequeñas los quarks son como libres yo solo veo ese quark pero a distancias más grandes o sea a escala de energías más pequeñas la densidad de la interacción fuerte diverge entonces una pregunta pero para los quarks distancias cortas significa significa bajas energías ¿no? no sería distancias cortas es energías muy altas porque la energía es proporcional a la frecuencia y la frecuencia es inversamente proporcional a la longitud de onda entonces la energía sí, pero arrancar quarks arrancar quarks significa alejar o sea si aumentar la distancia es mayor energía es lo que bueno sí pero sí aumenta la energía porque al alejarlos al aumentar la distancia caes en el caso al alejarte empiezan a proliferar en el medio entre el quark original y vos que sos el que te está alejando te estás alejando y sentís la interacción fuerte vas a ver más carga de color entonces te vas a sentir atraído y eventualmente te vas te va a convenir asociarte con este quark que creó uno de los gluones y formar una dron aparte o sea esto lo que te está diciendo es que cuanto más te alejas a distancias grandes la energía sube y vos para minimizar la energía te gustaría asociarte del vacío surgirá algún quark que te permita a vos bajar tu energía asociándote formando un estado ligado una dron con estos quarks entonces uno podría ser desde el punto de vista de la teoría agarrando el lagrangiano de Young Mills de SU3 uno puede hacer la cuenta análoga a lo de QED es decir yo veo una constante de acoplamiento efectiva que es como que yo soy un quark interactúo con otro quark intercambiando un único gluón ahora ese gluón en realidad puede tener puede generar un par quark anticuark o puede generar estos gluones en el medio entonces para considerar el efecto de todos estos posibles diagramas yo tengo que hacer la cuenta sumar todos ellos y calcular la amplitud de probabilidad de todo es un problema de cuántica tengo que ver la interferencia entre todos tengo que considerar la interferencia entre estos diagramas resulta ser que los diagramas con gluones con loops de gluones interfieren negativamente y cuando uno hace la cuenta este este el comportamiento de la constante de estructura perdón de la constante de acoplamiento de la interacción fuerte en vez de aumentar con Q cuadrado como pasaba con el electromagnetismo cuando uno hace la cuenta disminuye y acá pongo algunos detalles de por qué cuando uno hace la cuenta aparecen ciertos factores que dependen del número de colores que son tres el número de sabores de quarks que son los seis tipos de quarks que hay y entonces esta constante queda positiva y este signo que antes era un menos ahora se transforma en un más y entonces el comportamiento es al revés en vez de ser el logaritmo de Q cuadrado sobre Q cuadrado es el logaritmo a la menos uno de Q cuadrado sobre Q cuadrado entonces en vez de aumentar la constante de estructura como aumentaban QED ahora cuando uno hace la cuenta disminuye y cuando uno mira el detalle de por qué ocurre eso son estos términos de loops que son que tienen sentido cualitativo en el sentido que aumentan la carga de color en el argumento que yo les dije recién esta cuenta le dieron el novel a estos tres tipos por mostrar el running coupling de QCD bueno por suerte me quedan dos slides y ocho minutos entonces lo que les muestro en este slide es mediciones experimentales de la constante de acoplamiento a la interacción fuerte en función de la energía función de Q de la energía intercambiada y lo que uno ve es que cuando aumento la energía o sea cuando me voy hacia la derecha en el eje X el acoplamiento disminuye y cada uno de estos puntos es un experimento distinto este fue un experimento de varios millones de dólares este fue otro experimento de varios millones de dólares cada uno de estos son experimentos distintos y fíjense que el eje X está en escala logarítmica o sea esto va desde un giga electron volt hasta doscientos y pico de giga electron volt y lo que uno ve fíjense que para un giga electron volt alfa la constante de acoplamiento o sea la interacción fuerte empieza a diverger cuando la energía es pequeña o sea cuando disminuyo la energía o sea a distancias más grandes el acoplamiento se vuelve muy intenso mientras que cuando la energía aumenta o sea a distancias muy pequeñas el acoplamiento se diluye y converge a cero y esto está íntimamente relacionado con o se corresponde con el confinamiento a bajas energías o a distancias grandes el acoplamiento se vuelve muy fuerte significa que entre los quarks se atraen con mayor intensidad eso es el confinamiento a bajas energías y a altas energías los quarks se ven como libres porque el acoplamiento disminuye y eso es consistente con lo que les comenté al principio de la clase cuando uno hacía scattering electrón-protón a energías muy altas cuando el fotón que interactúa del fotón del acoplamiento electromagnético entre el electrón y el protón tiene mucha energía veía al único quark y lo veía como libre y eso es porque a energías muy altas los quarks se ven libres y esto es lo que yo llamé libertad asintótica este comportamiento de acá altas energías la constante de acoplamiento fuerte converge a cero y eso que eso es una cuenta que hicieron entre Bjorken y Tuft pero experimentalmente uno además lo mide y es consistente con el hecho de que cuando uno hace scattering electrón-protón a altas energías es como que el electrón interactuara solamente con uno de los constituyentes que es el mientras que escalas de energías muy chiquititas o distancias muy grandes la interacción fuerte se vuelve descomunalmente poderosa y este gráfico lo puse porque es de la tesis de un estudiante de nuestro grupo que midió alfastrón en función de la energía pero fíjense que en energías entre 100 y 1000 gigaelectrón-volts o sea escapa estos experimentos este es con uno de los experimentos del LHC se midió distintas energías la constante de estructura fuerte la constante de estructura la constante de acoplamiento a la interacción fuerte entonces para resumir me quedan cuatro minutos lo que hicimos fue el objetivo de la clase de hoy es salir por una clase de la cuestión formal de lagrangianos y una cuestión más formal desde el punto de vista teórico y mostrarles que cualitativamente el lagrangiano de Young Mills es exitoso para describir ciertos comportamientos de la interacción fuerte lo que vimos es que tanto desde el punto de vista experimental como desde el punto de vista teórico uno puede correlacionar el comportamiento del electromagnetismo explicando este running del acoplamiento a la interacción electromagnética que significa que a escalas de energías bajas o sea a escalas macroscópicas a escalas de tamaños grandes o sea nuestra vida cotidiana el acoplamiento electromagnético converge un cierto valor constante y ese valor fue medido y es 1 sobre 137 que ustedes vieron desde física 4 pero que en realidad cuando uno va a escalas de energías más altas o sea a distancias más pequeñas uno empieza a atenuar el apantallamiento por la polarización del vacío y ve la carga real del electrón o de la partícula que sea en cuestión y el acoplamiento se vuelve muy intenso pero en el caso del electromagnetismo ese crecimiento es bastante lento en el caso de QCD tanto experimentalmente como las cuentas que yo les conté que hizo Tufti sino en Bjorken y Bjorken uno puede mostrar que el comportamiento es al revés que es que a distancias pequeñas o a energías muy altas los quarks se ven como libres mientras que a distancias grandes o a energías pequeñas el acoplamiento y la interacción fuerte diverge y eso uno lo puede explicar por el hecho de que a diferencia que en QED la carga sea pantalla porque el vacío se polariza se genera una especie de dialéctrico alrededor que atenúa la carga como en el lagrangiano de Young Mills los bozones de Gage tienen carga y además interactúan consigo mismo al alejarme en vez de apantallar lo que hago es anti-apantallar hacer proliferar carga porque se generan gluones y los gluones son a diferencia del fotón cosas que tienen carga entonces ocurre lo opuesto cuanto más me alejo más intensa la interacción mientras que el electromagnetismo era al revés cuanto más me alejo más se apantalla la carga entonces uno puede correlacionar un poco la estructura del lagrangiano las características del lagrangiano con estos comportamientos que llame libertad sintótica y confinamiento en el caso de QCD esa era la idea principal de la clase de hoy y entonces liquidamos acá porque si no ya va una hora y media que estamos hablando y no solo estamos cansados sino que se van a confundir más entonces el objetivo de la clase de hoy fue mostrarles cualitativamente que uno puede relacionar comportamientos cualitativos de interacción fuerte en cuanto a lo que significa la libertad sintótica y el confinamiento uno lo puede entender en cierta medida de manera cualitativa con la estructura del lagrangiano como los bosones de gauge interactúan entre sí eso cambia completamente el panorama respecto de QED el comportamiento es completamente distinto y tiene las características de la interacción de fuera muy bien la clase que viene vamos a saltar a las interacciones débiles entonces la clase de hoy vimos muy cualitativamente qué características tiene la interacción fuerte la clase que viene vamos a empezar una serie de dos o tres clases para tratar de explicar cómo son las interacciones y bueno terminamos terminamos acá no sé si quieran hacer alguna pregunta breve si no bueno lo podemos discutir al inicio de la clase que viene en todo caso bueno me alegro que les haya gustado no puedo creer que recién nada de hoy no es sencillo esto recuerden como les dije hace un par de clases no pierdan el ritmo porque sobre todo bueno a partir de la clase que viene vamos a empezar a ver interacciones débiles en clases sucesivas por lo cual si se pierden en una clase no van a entender la que sigue así que por favor no duden en preguntar y estar al día con las explicaciones así así no se pierda entonces bueno cortamos acá los dejo con Matías hacemos diez minutitos de pausa no se pierda no se pierda Gracias.